En esta campaña de verano, que es la más importante a lo largo de las dos campañas que tenemos nosotros en el sector agrícola, ya tiene afectaciones las cuales son severas. Damas y caballeros, amigos, amigas de la agroproducción, reciban ustedes un cordial saludo, bienvenidos nuevamente. Esto es Eco Rural, tenemos mucha información y a continuación le detallamos precisamente nuestro menú informativo. La caos se pronuncia sobre la sequía en Santa Cruz. La niña se queda en Sudamérica hasta marzo del 2023. Asofrut ha expuesto sus pérdidas por el paro y finalmente hablaremos de la CRE que ha expuesto también sus planes de pago para evitar cortes de electricidad. Arrancamos hablando de un problema más bien que va a ser recurrente en todos los programas últimos, por lo menos, hemos estado hablando de la sequía. Y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Oscar Mario Justiniano, se ha pronunciado precisamente a raíz de esta gran problemática. Se dice que hay que trabajar a nivel de los tres niveles de gobierno para encararlo y también de que ha habido una afectación al 75% de la producción de la presente campaña. Nosotros venimos ya desde el 2021 con problemas de sequía. No nos olvidemos de que a principio de año hemos sostenido y hemos mantenido de que teníamos ya un déficit de maíz. Este déficit de maíz, por supuesto, a lo largo del año se ha ido agudizando aún más porque las esperanzas puestas en una campaña de invierno donde se tiene una afectación del 50%, ahora vemos de que en esta campaña de verano, que es la más importante a lo largo de las dos campañas que tenemos nosotros en el sector agrícola, ya tiene afectaciones las cuales son severas. Nosotros necesitamos dos elementos fundamentales, agua y horas luz. Las horas luz no son replicables. Puede ser de que empiece a llover en unos días más y, por supuesto, vamos a ver cómo se comporta la lluvia para ver también cómo se dispone a lo largo del mes, porque no solamente significa que llueva, sino que llueva en la cantidad que se precisa y con la recurrencia que se necesita. Pero también las horas luz, al no ser replicables, hace de que los cultivos no tengan el desarrollo que deben tener. Esto lo que nos lleva es, por supuesto, a manifestar la preocupación de parte del sector agropecuario en su conjunto, porque nosotros necesitamos trabajar en planes los cuales son de mitigación, que son inmediatos, con los tres niveles de gobierno, principalmente con el gobierno central, con la gobernación y con los distintos municipios, pero también los planes estructurales, porque ya al tener tres años consecutivos de sequía, tiene un efecto en que se van acabando los stocks que siempre hay guardados, pero por el otro lado se ve también de que se tienen afectaciones a la producción. Vamos con otra nota también preocupante. Los avicultores, a través de los señores de ADA, se han manifestado acerca de la reducción en la producción de maíz, lo cual seguramente va a afectar a su sector. La provisión de maíz, uno de los granos esenciales y primordiales que necesitamos, no está garantizada. Han escuchado ustedes de parte del sector agrícola que hay una afectación enorme, solamente han logrado, al menos el último informe que tenemos nosotros, es de sembrar un 30% del área que estaba programada, hay un 70% faltante, y del 30% que se sembró, ya hay afectaciones porque no tuvieron lluvia siguiente. Realmente estamos preocupados, en los meses de diciembre, enero, siempre hay un faltante de maíz, es histórico todos los años, y más ahora de que durante todo este año hemos tenido déficit en la cosecha de maíz, se viene también lo del próximo año, y creo que es momento de que retomemos con el gobierno mesas de trabajo, donde podamos reconducir las políticas que ellos tienen en este momento, que no cubre las expectativas del sector agrícola. Urge reconducir estas políticas que tiene el gobierno, y tratar de perfeccionar las cosas que todos los agricultores nos sentamos, en cierta manera abastecidos. Ya este año, EMAPA tuvo demasiados tropiezos por acopiar maíz. Sabemos que han habido situaciones extremas donde se han detectado maíz, supuestamente el contrabando que estaban recibiendo, y esto justamente se debe al déficit que existe a nivel de la producción en Bolivia. Nos vamos al primer corte acá en Eco Rural, recortándoles que tenemos nuestra revista agropecuaria impresa, este es Eco Rural con muy buena información, y se vienen ya los anuarios finales de este año, principios del siguiente tendremos el anuario de Eco Rural, para que no se lo pierda con toda la información más destacada, lo que nos ha dejado el año 2022. Retornamos y les hacemos recuerdo que ustedes pueden formar parte de la comunidad de Eco Rural, esto participando con nosotros a través de las redes sociales, como el Facebook, Twitter, también en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose y dándole a la campanita, y comentando, sugiriendo y compartiendo también cada uno de los materiales que a ustedes les interesa. Esto es Eco Rural, nosotros seguimos y hablamos de temáticas que son comunes entre la gente de campo en las últimas semanas, por ejemplo, incendios, sequía, cambio climático, todo ello se habla todo el tiempo, y esto es debido al calor intenso que estamos pasando, debido al fenómeno de la niña, calor hasta de 40 grados en diversas ciudades del país. Vamos a hablar precisamente de la niña, los informes indican que se quedará con nosotros por lo menos hasta marzo del año 2023. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar el año 2022, según un informe de la FAO, la producción de productos cárnicos va a ascender a 360 millones de toneladas, esto es 1.2% más que la producción de la pasada gestión. De acuerdo con sus proyecciones a nivel global, específicamente el procesamiento de cárnicos de cerdo, totalizaría en 124.6 millones de toneladas, lo que en comparación interanual sería superior por 1.8%. Para el organismo internacional, otro participante relevante en la aportación de proteína animal sería la región sudamericana, con contribuciones importantes en los rubros tanto de carne bovina como de ave. En carne bovina finalizaría con 73.9 millones de toneladas, un 1.4% más que la pasada gestión, mientras que en carne de ave 138.8 millones de toneladas, más 0.6% respecto a la pasada gestión. A continuación vamos con el pesar que están sintiendo, todavía lo arrastran los productores de frutas, hortalizas y verduras, los afiliados a Asofrut, todo esto respecto al paro que se realizó en el departamento de Santa Cruz, se vienen arrastrando pérdidas según ellos, lamento. Estos 36 días fue un perjuicio para el sector productivo, eso nos deja en muy mal estado, estamos adeudados en este momento, estamos reprogramando algunas deudas, estamos trabajando con el banco, 36 días irrecuperables para nosotros los productores que producimos día a día para mantener la canasta familiar del departamento de Santa Cruz y otros departamentos del país. Sí, nosotros seguimos trabajando para reactivar nuestra economía, seguimos produciendo, cuando estamos en estos pocos días por abrir un mercado de venta del productor al consumidor en el departamento del Beni. La idea es, digamos, no saturar el mercado del abasto, del abasto mayorista, porque todos llegamos al mercado de abasto, todo lo que producimos en los valles cruceños, traemos al mercado del abasto. Sin embargo, esta nueva opción que tenemos, llevar a otro departamento donde el productor puede vender libremente su producto al consumidor final, que sería el departamento del Beni. Yo creo que los paros deben ya de determinarse, no hay paros, bloqueos, por uno u otro motivo, por unos reclamos que hay, ya no debe existir, porque es un perjuicio para todos, no solamente para los que producimos, sino también para que hace su viaje a diferentes zonas del departamento del país. Nos vamos a la pausa nuevamente para recordarles que se viene una nueva edición de la revista impresa Eco Rural, revista agropecuaria, se vienen los anuarios fin de año, principios del siguiente, usted tendrá lo mejor, realmente reza la revista con mucha información, y el recuento de lo mejor, como les decía, que nos deja la gestión 2022. Adiós. 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 Seguimos con ustedes para recordarles acerca de Publicom, una agencia de publicidad y también de marketing digital que realmente está marcando tendencia en esta temporada. Productos especiales para el agro, pero no solamente para el agro, para todo tipo de rubros especialistas, eso sí, en agro. Todo tipo de materiales audiovisuales, en cuanto a video, audios también, material de gráfico impreso y también para redes sociales. Todo eso lo puede hacer Publicom, así que lo invitamos a que se acerque a ellos o se contacte para tener los precios disponibles. Seguimos y ahora vamos a hablar de reprogramación de créditos. Una muy buena noticia para todos los amigos que tienen créditos. Esto a nivel nacional, beneficioso, obviamente que sí, debido al paro que estuvo sufriendo el departamento de Santa Cruz de la Sierra. La información la da el director general de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Existen miles de bolivianos que están siendo sumamente afectados en sus negocios, en sus actividades, y esto tiene impacto, por supuesto, en su situación financiera. Y admitiendo esa necesidad de la población, es que hemos diseñado este mecanismo de solución. Como gobierno siempre estamos muy atentos a brindarle estas alternativas de salida a las personas que tienen esta afectación. Por lo tanto, esta medida consiste en haber emitido una carta circular, la número 13514, BASA 2022, de manera que pueda las entidades financieras atender las solicitudes desde programación de prestatarios que están siendo afectados. Y para cerrar el programa, otra buena noticia que nos deja el paro, y es que la Cooperativa Rural de Electrificación ha escuchado la voz de sus socios y ha anunciado de que ellos podrán acceder a una reprogramación del pago de las tarifas. Así que vamos a escuchar precisamente la posición de la CRE en la voz de su vocero, el señor Amilcar Haldín. La cooperativa ha lanzado ese comunicado, esa noticia, que va en beneficio, por supuesto, de los consumidores. Acabado el paro, tenemos 30 días, un mes, digamos, para ponernos al día. No van a haber cortes durante ese mes, la gente va a poder, el consumidor va a poder negociar con la cooperativa si es que tiene problemas para ponerse al día. Y bueno, después de todo eso, recién vendrán los cortes. Aquí es importante anunciar que los primeros que van a ser cortados son aquellos que se han reconectado, digamos, en su momento clandestinamente. Esto también forma parte de ese plan para llegar a los consumidores. Durante toda la época del paro, todos estábamos con energía, a nadie se le ha cortado por deuda. Este 26 de noviembre concluyó el paro y de ahí corren los 30 días. Las personas que ya tienen, por ejemplo, la tercera factura sin pagar en la mano, ya son susceptibles, ya son sujetos de corte. Entonces son los que tendrían que preocuparse, digamos, por acercarse a la cooperativa y tratar de, o ligar a un plan de pago, o bueno, empezar a pagar algunas de las facturas atrasadas. Bueno, es tiempo de decirles adiós. Ha sido un verdadero gusto trabajar para ustedes. Recuerden, se vienen los anuarios de Eco Rural, estos finales de este año y principios del siguiente, tanto en la revista Impresa, como también en estos programas en nuestro canal de YouTube. Recuerden, estamos como Eco Rural. Búsquenos.